5 datos que te interesarán Un cordial saludo y bienvenido a un nuevo video de Horizonte 369 Hoy haremos un top 5 de datos que los harán cuestionarse muchas cosas Empezaremos de forma descendente Número 5 Las muertes por contaminación atmosférica en la India Con un estimado de 1.67 millones de muertes cada año Número 4 Las muertes por cáncer en Colombia Con un estimado de 46.057 personas cada año Número 3 Las muertes por problemas respiratorios en Argentina Con un estimado de 64.869 personas cada año Número 2 Las muertes por enfermedades del corazón en México Con un estimado cada año de 156.041 Y ahora con la joya de la corona tenemos el número 1 Personas desaparecidas en Estados Unidos Con un estimado de 600.000 personas desaparecidas cada año Ahora que acabo de mostrarle estos datos Haré una reflexión de lo que está pasando con la actual pandemia Entre comillas Y le pido una disculpa a todos aquellos que han perdido algún ser querido Y decirle que en Horizonte 369 lo sentimos de todo corazón La gente es muy sensible y suele enfadarse con facilidad Sin ver los hechos desde todos los puntos de vista Pero no les parece raro que en estos 5 casos Y podría citar muchos más A las muertes anteriores mencionadas No se le ha dado la debida atención Y los gobiernos no han puesto el debido empeño En tratar estos casos como si los muertos Por el mencionado COVID-19 tendrían más valor Que las que son por otras causas ¿Qué hay detrás de esta pandemia? Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones Aquí solo pretendemos cuestionar algunas cosas Sin la intención de convencer a nadie Un saludo de mi parte Si puedes dejar tu comentario Te responderemos en el próximo video Muchas gracias Desde Horizonte 369 Reportando H. Morillo ¡Gracias! ¡Gracias!